Hace muchos, muchos años, unos productores creyeron que el superhéroe más oscuro podía interpretarse por un señor gordo, y la ciudad más gótica de las historietas podía ser un mundo de color y alegría pop. Pero hace no tantos muchos años, otros productores decidieron volver a los orígenes. Por eso hoy, entre los resumos y nada más, Batman, la saga de los 90. Todo comienza cuando Tim Burton se le ocurre que un petizo gracioso pueda ser del caballero de la noche, y lo llama a su amigo Michael Keaton. Pero no se equivoca, porque él deja muy bien claro que... I'm Batman. Un justiciero mascarado que protege a ciudades góticas de chorros y drogones. Eso de noche, porque de día, bueno, a veces también de noche, el encapotado de Bruce Wayne. Un multimillonario que cuando era chico, vio como se morían sus padres, porque un misterioso ladrón los mandó a bailar con el diablo bajo la pálida luz de la luna. Desde entonces, se quedó re caliente con los delincuentes, imagínate, le mataron a los padres. Y hace eso de perseguirlos con el disfraz y muchos juguetitos, ayudado solo por su mayordomo Alfred, que tiene el poder de limpiar toda la mansión sin ayuda. También se codea con grosos como el comisionado, hey, Lando, como el comisionado Gordon, aunque la policía no ayuda mucho, porque algunos, como este Rodolfo Rani, están metidos en los chanchullos de la mafia. Todo muy bonito, hasta que aparece su némesis, Jack Nicholson. Un mafioso que quedó con la mente torcida y con una sonrisa forzada, luego de su paso por el ácido y un pésimo servicio médico. Su plan ahora es convertir a toda la ciudad en alegres deformes como él, con no sé qué bien que cose la química que está fabricando el por mayor. Este chaval está loco. En el medio aparece Kim Basinger, una chica a la que el director le pidió que grite mucho, mientras lo acosan o rescatan los señores disfrazados. En el medio, Batman descubre que fue Jack Nicholson joven el que mató a sus viejos. Y se recalienta, imaginate, les mató a los viejos. Y no dudan en ir a buscarlo volando en su nave espacial, hey, E.T., volando en su nave espacial al medio de una fiesta y agarrarlo a tiros con todas las armas que tiene, aunque Jack lo baja con una sola pistola. Como decimos en la jerga, un fierro espectacular. Así que dejando de lado a los chiches, agarra y los faja. Chau, guasón, que la fuerza te acompaña. Pero a los pocos años, Batman retorna, porque otros malos están alterando el orden público. Uno es Danny DeVito, bien vestido pero con un desagradable aspecto de pingüino humano, que está haciendo algunos chanchullos políticos con Christopher Walken. Y la otra es la nueva rubia de la saga, Michelle Pfeiffer. Que después de ser literalmente despedida por su jefe Walken, se transforma de secretaria inútil en acróbata olímpica con solo una sesión de corte y confección. Estos dos inauguran en esta saga la estrategia de atracar entre varios al murciélago, que por ahora solo lo tiene Alfredo para que lo ayude. Y se le pone muy difícil porque, además, Michelle Pfeiffer le mueve el piso, tanto en su personalidad de secretaria como en la de Gatúbela. Porque en el extraño mundo de Tim Burton también importa el amor. El amor zoofílico sadomasoquista. Al final, las aspiraciones políticas del pingüino se van rápidamente al carajo para convertirse en un plan de destrucción masiva utilizando pingüinos explosivos. Esto mata, chabón. Y ahí Bandan se pone las pilas para liquidarlo. Mal arma guris, pingüino. Pero parece que los pibes no compraban los muñequitos del pingüino vomitando sangre negra. Y como lo único que importa es... La plata, la plata. Traen un nuevo director. Llega Bandan por siempre. Aunque contradictoriamente se empieza a hacer lo posible para matar la saga. Bruno deja de ser un petiza gracioso para volverse un empresario menemista hecho y derecho. Un rubio, joven y cari lindo, interpretado por Val Kilmer. Que tiene un pibe adoptado que es rubio, joven y cari lindo. Y una psicóloga rubia, joven y cari linda, que es Nicole Kidman. Enguñando a la verdadera terapeuta rubia, joven y cari linda de este universo. Esta etapa se va barranca abajo. A pesar de los esfuerzos de Alfred, que no parece tener intenciones de jubilarse. Y el comisionado Gordon, que no deja de ponerse en ridículo. Los dos villanos rozan demasiado la época de los 60. Jim Carrey es un científico que renuncia a las empresas de Bruno para empezar su propia pyme como acertijo. Un retorcido criminal fanático de las adivinanzas y que encuentra inspiración en un muñeco justamente del acertijo. Que inexplicablemente parece que ya existía. Y Tommy Lillón, que después de su propia tragedia con ácidos queda con dos caras y una obsesión por tirar una monedita. Jim Carrey tiene un plan muy volado para controlar las mentes de toda la ciudad usando un oz. Que lo hacen inteligente mientras bopes la tele. Y Tommy Lillón parece que es bardero nomás. Pero en el medio de un quilombo matan a la familia del pibe. Que se queda recaliente, imaginate, le mataron a la familia. Así que Bannon lo invita a sumarse a su cruzada justiciera. Y ambos se ponen los trajes que Alfred diseñó para resaltar sus glúteos. Después de una serie de peligros que se acercan peligrosamente al ridículo sesentoso. Los buenos salvan a la psicóloga rubia. Matan a Tommy Lillón sobrecargándolo de cambio. Y dejan a Jim Carrey loco loco para toda la vida. Además, el pibe toma su lugar como Robin. El patiño de Batman. Lo cual es una de las pocas cosas que van a quedar en la siguiente película. Batman y Robin. Donde estrenan trajes que ahora Alfred hizo para resaltar los glúteos y los pezones. En el final de la década no se encuentra con un Batman nuevo. O mejor dicho, uno viejo. Interpretado por el maduro George Clooney. La rubia infaltable en este caso es Alicia Silverton. Que desestimando el título de la película se suma como Batichica. Como la película está hecha por gente que nunca leyó las historietas. Acá Batichica sería la sobrina de Alfred. Y parece que se está muriendo. Probablemente de vergüenza. Y remotamente es pariente de gordo. Que estaría pasando vergüenza pero sin morirse. Y los malos ya pierden por completo la dignidad. Con Uma Thurman haciendo de la hiedra venenosa una florista enojada cuyo plan sería eliminar a la humanidad. Y dejar unas plantas mutantes como dueñas del mundo. Para cumplir con ese insostenible proyecto cuenta con la protección de Bane. Que acá es casi literalmente un gorila retrasado y sin voluntad propia. Pero el error más grande de la naturaleza es el villano principal. Arnold Schwarzenegger. Haciendo de un científico congelado que roba diamantes para mantener a su esposa moribunda en un tubo de ensayo gigante. Y como se llama Señor Frío hace chistes malos con esa temática. ¡Iceman cometh! Hasta acá todo falible. ¡I'll kill you next time! Pero si le agregamos batitarjeta de crédito. Surfeo sobre dinosaurios y surfeo aéreo en puertas de cohete. Obtenemos un batibodrio que se aleja de la oscuridad anterior y vuelve a la era de Adam West. En una ciudad cada vez menos gótica. En la naranja mecánica. Cada vez menos gótica y llena de colores flúor. Mientras te contaba de esto, el plan de los malos pasó a incluir una complicada glaciación mundial orquestada a través de satélites. Esto ya es demasiado. Pero falla porque se suma batichica con un traje diseñado por Alfred en su ya clásico estilo pornozof. Suítme a poco Alfred. Que oportunamente sabe computación y artes marciales. Así el Bane se desinfla, aunque a nadie le importe. Y aunque tampoco le interesa a nadie, la hídera venenosa queda presa junto a Mr. Frío en el asilo Arkham. Que parece que tiene pabellones unisex. Pero entre las ruinas de esta saga queda la esperanza de que en el nuevo milenio. Alguien coloque la capa del hombre murciélago sobre hombros más dignos. Esta fue la saga de Batman del 89 al 97. Metele un me gusta al video si querés que sigamos con la saga de Christopher Nolan. Y acordate de pegarle la suscribida y la retuiteada y la compartida y la instagramiada y todo lo que le puedas pegar. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Una peluca para Robin.